¡Ja, ja! ¡Al son de la marimba! Y yo me le voy a pegar a esta parejita por acá, vamos a ver Vamos a bailar por aquí al son de la marimba ¡Eso! Una vuelta, una vuelta, a ver ¡Ja! Bueno, coménteme, ¿cómo se le está pasando acá? ¡Excelente! Ya mejor no puedo estar ¿Ustedes de los que les gusta bailar al son de la marimba? ¡Exactamente! Una cultura muy bonita ¿Y dónde se me hizo la pareja? Que se me venga para acá, vamos a ver Véngase, véngase Que a usted la ha visto bien animada también No, así es mi ánimo Siempre activa con la marimba ¡Eso, me gusta! A ver, cuénteme, ¿con quién anda disfrutando por acá? Aquí andamos todos los de la marimba, diferentes parejas ¡Eso, pues qué bueno, a seguir bailando por acá! Y por acá un pequeñín hermoso, ¿cómo te llamas? Alejandro Alejandro, ¿con quién has venido a la villa? Con mi mamá y con toda la familia ¿Y cómo te la estás pasando? Bien ¡Eso! Saludame la cámara por allá Vamos a seguir mostrándole por acá imágenes De cómo la gente, como lo han mencionado Se lo están pasando espectacular al son de la marimba ¡Mira esa pareja, ve! Yo no sé si a usted que esté en casita se le antoja Pero este es un ambiente familiar, hermoso, tranquilo Y vamos a recorrer por acá a otro costado para mostrarles Miren los padres también disfrutando con los pequeñines Pasándosela bien porque de eso se trata Converso por acá mientras observamos las imágenes Bueno, un ambiente hermoso que están viviendo en estos momentos por acá ¿Cómo se la están pasando aquí en la villa? Excelente, aquí disfrutando del muy buen ambiente Y viendo a esa pareja de doncitos que está activada Oiganme, esto es tradición ya, poder, una joya, poder ver a la gente bailar Encantador ver cómo a pasar de los años Hay personas que lo siguen disfrutando con una juventud agradable Pero está de maravilla venir a dar un momento aquí de aventura Que apasionante Que la siga pasando bien Y les mostramos esta imagen Y miren César, cómo se encuentra a esta hora de la noche Espectacular el ambiente Las familias compartiendo, tomándose fotografías La marimba tocando Y le pregunto a esta dama, cómo se la está pasando amiga A ver, cuéntenme Pues muy bien, muy bien Y feliz Navidad y próspero año nuevo Muchas, verdad, muchas Pascuas Muchas felicidades a todas las familias que visitan Y que son de aquí de San Pedro Así es, bueno, muchas gracias Así que este es el ambiente que se está viviendo en estos momentos Miren por acá La familia disfrutando, paseándose Vamos a ver a estas chicas acá guapas A ver, mis amores, cómo me la están pasando No, no me huya Si estamos en un ambiente de Navidad Que hay que disfrutar Y con este recorrido que estamos dando, César Obviamente, pues la gente aquí disfruta Todavía faltan muchas horas Y voy a cerrar por acá con este caballero ¿Desde dónde nos visitan? De aquí, de San Pedro ¿De qué colonia? De la colonia Vieda Morales De la Vieda Morales ¿Con quién vienen acompañados? Mi madre, venimos aquí ¿Vienen a pasar un bonito tiempo? Sí, galletas Qué bueno, qué bueno que estén disfrutando Que se la estén pasando mejor Así que yo creo que las imágenes Describen a la perfección Este bonito ambiente que se está viviendo En estos instantes aquí en la villa La Plaza de las Banderas Ubicada en la primera calle Exactamente a la par del Estadio Francisco Morazán Con este bonito ambiente Al son de la marimba Y un llenazo espectacular Y las imágenes del Toro Menjibar Regreso nuevamente con ustedes al estudio